Según reportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Oaxaca, 274 kilómetros de carretera se encuentra en mal estado, además de que faltan por modernizar 1.176.3 kilómetros, de un total de 2.202.6 kilómetros, lo que requiere de una inversión mayor a los 6.000 millones de pesos. 1.621 kilómetros se encuentran diagnosticados en buen estado, mientras que 854 están en estado aceptable. Héctor Castañeda Medina, representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca, informó que es necesario incrementar los recursos públicos y privados para temas de infraestructura, para fortalecer las vías de comunicación e impulsar el desarrollo económico y social. Añadió que hasta el momento, el aeropuerto militar en el Istmo de Tehuantepec lleva un 95% de avance, por lo que esperan que en el mes de abril se realicen las primeras pruebas piloto y activarlo en el mes de mayo, informó MBM Televisión.